Música Bienvenidos a todos, iniciando el tamalazo, el onceavo tamalazo Aquí andamos en la entrega de kits, 13 de abril, nos pintó con Mar el día Aquí está la raza, todos jalando, saludos a las esposas de todos Todos al cien, gente del staff, muy importante Está el registro, la gente de Bahía Muchos saludos a todos, para que salgan el video Mamalón, mamalón Ánimos señores, bienvenidos Música Música Pura raza bonita, pura raza bonita Déjense venir, que aquí los esperamos Saludos a todos Música 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 Dejando tres años de casados En el tamalazo, no hay más Aquí en el tamalazo raza, todos en los armadillos Arriba armadillos Música 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 Hola, que tal amigos Villas 4x4, presente en el tamalazo 11 Música 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 Tres 60 regional, presente en el tamalazo 11 Con el snack preferido de toda la raza Saludos y buen viaje, cuidados a todos Música Mamarrachos presente Música 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 Una vez más, con la ocasión del tamalazo Lanzado a edición Aquí estamos en los mejores eventos No podemos faltar como siempre Los invitamos a toda la raza en este Y todos los demás Para comprar los mejores accesorios Nos vemos Música 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 Noches gorilas presentes Segundo recorrido tamalazo 2018 Música 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 Estamos en el Tamalazo 2018 nuevamente. Toda la raza del Mood Off-Road, como siempre, presenta los mejores eventos. Agradecerles por ahí la convocatoria, la asistencia, todo muy bien. Ahorita el tema de la cena, se corta la una, dos, tres, cada quien ya sabe cómo es el show. El tema de las comunidades, el tema de la basura, el tema del sonido y el tema de la velocidad. Si les queramos bastante, por favor. Música 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 Presente señores, TX8 aquí en el Tamalazo 2018. Fiesta, vámonos. Música 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 Buenos días, estamos aquí participando en la ruta del Tamalazo, en pareja, mi esposa Tere, unos amigos, Santiago, Marina, muy contentos de participar, gracias. Vámonos a la ruta. Buenos días, ya listos para el Tamalazo. Muy buena organización, aquí de parte de la gente de Alpones, ya listos para arrancar el recorrido del Tamalazo. Pues bueno, aquí, arrancando Tamalazo 2018, aquí con las señoras. Puro de fe loco. Puro de fe loco. Menteritos, ayer nomás cenamos y nos dormimos a las 10 de la noche. Y aquí estamos... 4 de la mañana. No, 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 no es cierto, no es cierto. Tamalazo 2018, adelante, aventura de rod. No, 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 no. Los saludamos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el evento del Tamalazo 2018, el Motoclub Gorilas. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo A todo este grupo Que va a descansar A contemplar en la naturaleza A la hora de tu creación Permite Señor que el volante Tú lo lleves, que María los acompañe Que disfruten mucho El recorrido, que vayan Y vengan con bien Y se encuentren con sus familias Bendecimos Señor por este Tiempo de calidad que nos otorgas Para convivir como familia ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Siempre esta gran ruta del Tamalazo Los que no vinieron, vengan en el próximo año Siempre se puede muy bien Es otra aventura off-road Aquí andamos en el Tierra del Tamalazo Tierra del Tamalazo Tierra del Tamalazo Todos los Foráneos Un saludo! y que sigan viniendo a los recorridos norteños que están muy buenos. Excelente, gracias a Dios. Estamos pasando muy padre. De las pocas oportunidades que podamos salir en parejas en recorridos oficiales, adiós, gracias. Excelente esto ahorita. Estamos empezando Potrero. Una subida más o menos. Esperemos que... Unas dos horas. Unas dos horas para trabajar allá. Allentito. Unas dos horas para trabajar allá. Unas dos horas. Unas dos horas. Unas dos horas. ¡Venimos! 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 Guadamal parece inexperto, lleva una banda por día. Ayer la cambió para llegar a la bahía y ya lleva otra. La verdad es la primera vez que vengo. Mejor después te platico. ¡Paisajes! ¡Padrísimo! ¡Ahí va! ¡Ahí va bien! ¡Vamos! ¡Aquí andamos! SiendoPapeles.com ¡Están checanas! ¡Están rey! ¡Están caminando! ¡Están caminando! ¡Están caminando! ¡Están caminando! ¡Están caminando! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, excelente, excelente recorrido. Saludad. Grupo, Rona. Dirigido en el Pozo Azul. Ahorita que bajes vas a ver una lagunita. Es un ojo de agua natural. Está hermosísimo. Qué cristalina el agua. De las bellezas de aquí de Nuevo Llama. Está hermosísimo. Tienes que bajar. La verdad que sí. ¿No lo habían conocido ustedes antes? Él sí, yo no. Entonces, esto es un comentario de primera vez. Tenemos, digo, tienen que bajar todos a verlo porque está hermosisísimo. Es un bonito muy bonito, pero no lo pensaron. Esa es vida para los de la tercera edad. Un paraje, creo que aquí ya pertenece a Yent. Pero muy poca gente conoce esta. ¿No digas dónde está? Sí. Armadillos, presentes aquí en el Tamalazo 2018. Felicidades a los organizadores, a Motoclub Balcones. Armadillos aquí apoyando, como siempre, en las mejores rutas del país. Quienes apuesten para el otro año, ya hay una vez. Señores, es importante que cuidemos nuestro planeta. O sea, no tengamos a disfrutarlo, pero también vengamos a cuidarlo. No nos cuesta nada. Un poquito de actitud, señores. Tan bonito que está el lugar, es Almudre. Ojalá de todos los que pasen por aquí se lleven algo. Mucho pueblo. Pero tolerable. Sí, sí, muy a gusto. Ahora entiendes por qué la lavadora se descompone cada tercer día. Sí, ahora entiendo. ¿Por qué está bien? Sí, no. ¿Tú recomendarías a la gente? Ay, claro. Me he divertido muchísimo. La compañía excelente, todo muy bien. La comida rica. Todo, todo me encantó. Todo, todo. Gracias, Tamal. Gracias. Soy Claudia. Alcón. Mamalón. Alcón. Muy recorrido. Muy buena enlodada. Muy buena entierrada. Me duelen los ojos. Espero que, aparte del ufet, pongan gozitas para los ojos. ¿Qué vienes de acá, mongerón? Sí, claro. ¡Es un saludo! ¡Vamos! 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 Hemos llegado, excelente, excelente ruta, gracias Alcones, armadillos con ustedes, nos queremos. Estamos llegando a 697, saldo blanco, saldo blanco, saldo blanco, todos llegamos y empiecen el baile, a las de la inmediate, llegando con la raza, armadillos con riders, sureños, toda la raza viene en China Bravo, nos tenemos atrás, es nada más que se vayan y nos tenemos el evento. Aventura de Robles, le seguimos, mi compadre Joel aquí. Nos vemos. Ánimo. Aquí andamos. Estamos en el evento estelar en la noche, Salomón Robles tocando la pista hasta el tronco, toda la gente, todos los motoglubes al 100, Aventura de Robles presenta en los mejores eventos. Aquí andamos, que siga el Cagadal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.